El nuevo año promete ser espectacular para los usuarios de PlayStation 4, es por ello que hemos decidido realizar una lista con los 10 mejores videojuegos exclusivos de 2019. Days Gone es un videojuego de acción, zombies y supervivencia que se desarrolla en un mundo abierto. La historia nos sitúa en un entorno que ha sido diezmado por una epidemia y donde lo hemos perdido todo, teniendo que sobrevivir en un mundo infectado de muertos vivientes, usando un elevado número de armas y objetos, disfrutando con ello de altas dosis de acción. Dreams nace con la idea de poder imaginar y crear sin límites, editando figuras, objetos y escenarios, utilizando el mando o PlayStation Move como si fueran pinceles. Además de su potente editor, también podremos jugar a una prometedora aventura en tres dimensiones, que en el futuro será compatible con PlayStation VR. Medieval Remake es la puesta al día para PlayStation 4 de uno de los clásicos de la primera consola de Sony. El esquelético protagonista de esta aventura de acción en tercera persona se convirtió en su momento en todo un icono, siendo este remake con gráficos actuales un homenaje muy esperado por los fans y que también gustará a los nuevos jugadores. Yu Suzuki sigue trabajando en Shenmue 3, el cual llegará el próximo 27 de agosto, siendo una de las secuelas más largamente esperadas por los fans de SEGA. El juego seguirá una hoja de ruta similar a como funcionaron los dos anteriores, pero adaptado a los tiempos modernos, ya que cuenta con gráficos en Unreal Engine 4 y un nuevo sistema de lucha. Koei Tecmo y Team Ninja siguen trabajando en la secuela del esperado Nioh, videojuego de rol y acción cuyo folclore oriental y emocionantes combates contra todo tipo de criaturas nos cautivaron desde el primer momento. Esta segunda entrega seguirá los pasos del original, aunque han prometido que será mucho más ambicioso y espectacular. Estamos ante un prometedor videojuego de aventura y acción en el que los puzles tendrán una enorme importancia. La jugabilidad girará en torno al uso de la pintura, pudiendo dar vida a nuestro entorno con todo tipo de criaturas y decoraciones. Una propuesta con un enorme cuidado artístico, pero que también promete grandes dosis de emoción. Sucker Punch, creadores de la saga Infamous, lanzarán este año Ghost of Tsushima, un nuevo videojuego de acción, sigilo y aventuras. Este nos traslada a un Japón feudal exquisitamente recreado, gozando además de un enorme rigor histórico, y disfrutando también con un sistema de combate repleto de opciones y muy cinematográfico. El I protagoniza uno de los juegos más esperados de PlayStation 4. La secuela de The Last of Us tratará el tema de la venganza, y volverá a combinar acción con sigilo, ofreciéndonos espectaculares enfrentamientos contra humanos e infectados. Naucidog todavía no ha confirmado su fecha de lanzamiento, pero todo apunta a que llegará este año, y será el gran exclusivo en 2019 para la consola de Sony. Death Stranding es un videojuego de acción desarrollado por Kojima Productions, con Hideo Kojima a la cabeza, creador de la saga Metal Gear, y por primera vez libre de sus contratos con Konami. Poco se sabe de su historia, protagonizada por Norman Reedus, Matt Mikkelsen, Guillermo del Toro, y otras caras conocidas. Sin duda, es uno de los proyectos más extraños de los últimos tiempos, y también de los más esperados. La obra maestra del rol japonés vuelve con uno de los remakes más esperados de la historia, desde que fuese anunciado en el E3 de 2015. La aventura de Cloud nos trasladará de nuevo a los acontecimientos de la entrega original, aunque en esta ocasión mediante una estructura episodica. Además, hay un nuevo sistema de combate, y un motor gráfico completamente nuevo. Sin duda, esperamos que 2019 sea el año de Final Fantasy VII Remake. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!